¡Suscríbete al canal! ¿Cómo surge, alcalde, esta iniciativa? Tiempo de darle la bienvenida de realizar esta Feria del Pescado. Muchísimas gracias a este importante medio de comunicación como es Avia Yala. Soy el alcalde del municipio de Guatajata. Mi nombre es Timoteo Gutiérrez Guañapaco. Ha prácticamente cinco meses trabajando por este municipio. En realidad, este evento se está desarrollando para reactivar la economía que nos ha causado esa enfermedad a nivel mundial. Hemos sido un poquito bajos económicamente. Por eso, el alcalde ha preparado este gran evento denominado Feria del Pescado en su décima sexta versión aquí en Guatajata. Es un pueblo muy céntrico, un pueblo prácticamente para el turismo. Es un atractivo turístico para todos ustedes, queridos hermanos. Por eso, invitaba, gracias a ustedes, también esta gran cantidad de hermanos y hermanas que se han trasladado hoy. Es el primer año que estoy viendo esta cantidad. Ya no hay los platos que prácticamente han preparado desde anoche y hasta mañana. Imagínense, alcalde, nosotros también al llegar hemos visto una cantidad impresionante de gente, ¿verdad? Los autos alrededor de la plaza y realmente esto se debe al trabajo que realizan las autoridades. Lo decía muy bien el alcalde, son cinco meses que él recién está al mando de este municipio. Sin embargo, las actividades que se están desarrollando son muchas, pero también hay planes a futuro, alcalde. Así es, así es. Estamos ya prácticamente a pedido del pueblo, todos los que están asistiendo. Tres veces vamos a hacer este evento en esta región. Uno en la zona oeste y uno en la zona oeste y ahora es la capital, en Guatajata, que se va a llevar siempre en octubre. En otras fechas vamos a ir coordinando con las autoridades sindicales para que este evento se lleve. Uno, repito, para reactivar la economía. Dos, para reactivar la producción también. Claro que sí. De los agro, de los pescados, todo aquello hay que mejorar. Yo creo que todas las autoridades estamos con esa iniciativa de mejorar el trabajo. Alcalde, ¿qué más encontramos en el municipio de Guatajata? Hay mucha gente que nos sigue a través de la señal de Avillada Televisión a nivel nacional, pero también hay gente que sigue el programa a través de las redes sociales fuera de nuestro país y que seguramente se van a quedar maravillados con el paisaje hermoso que les vamos a mostrar a través de nuestras imágenes. Pero además del lago, además de la comida deliciosa que encontramos aquí, hay otros atractivos. Quisiera que usted nos cuente, por favor. Precisamente la artesanía. Ustedes habrán fijado que tenemos artesanía en Totora. Sillones, mesones, utensilios, de todo están ofreciendo, pero trabajados en Bolivia. Hechos en Bolivia para también mostrar al mundo que los bolivianos somos capaces de mostrar estos atractivos turísticos. Por otra parte, aquí en Guatajata hemos iniciado con turismo de ida y vuelta. Ahora ya lo tenemos para que se queden los turistas. Tenemos hoteles de cinco estrellas, restaurantes, hospedajes, de todo. Así que el turista ya se queda hoy en día a Guatajata. Claro que sí. Además hay un lado histórico, ¿no es cierto? También hay museos, tengo entendido, acá en el municipio de Guatajata. Así es, así es. Tenemos dos museos. Uno, Inca Utama. Quisiera que nos daran con su visita. Se van a maravillar de Inca Utama. Sí, realmente maravilloso. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hospedarnos ahí. Es realmente lindo. Hay incluso algunas estatuas de cera, ¿no es cierto? Muestran la medicina callahuaya, esas plantas medicinales. Pero no es el único. Hay otro museo también. También, donde las construcciones de las balsitas de Totora. Imagínese, qué interesante. Un poquito más allá del Quillón Tours. Lo van a ver, se van a maravillar. Con qué delicadeza lo hacen. Aquí también ya han expuesto. Sí. Y prácticamente creo que ya no hay ninguno por ahí para comprarse. No, es que realmente, alcalde, le digo, nosotros hemos llegado muy tempranito acá. Hemos visto un montón de artesanía, pero ya cuando fuimos a hacer las entrevistas, realmente la mayoría de esas artesanías, de esas piezas, había ya desaparecido. Que habían sido adquiridas por la gente que ha venido a visitar este municipio. Sin duda, alcalde, ha sido un éxito. Gracias, gracias. Realmente, ustedes han visto. Prácticamente, recientemente, el 2 de octubre, había un gran lanzamiento del destino turístico del lago Titicaca. Precisamente, Guatajara ha sido el anfitrión para poder mostrar al mundo todo lo que ofrecemos los bolivianos. Querida hermana, pero sin embargo, aquí cuento también con la visita de mis amigos que están allá. El alcalde del municipio de Díaz, el expresidente de la Grande Paz, también de Carabuco, aquí el hermano alcalde, de Guarina. Me están visitando, alcalde. Qué lindo. De Chua Cocani. Imagínese esa integración. Estamos hermanados para poder trabajar juntos para el desarrollo de nuestros municipios. Seguro que sí. Alcalde, qué bueno que usted pueda estrechar esos lazos, ¿verdad?, con municipios cercanos para marcar una línea en cuanto al trabajo que usted tiene que tener y, por supuesto, lograr la reactivación en cuanto a lo económico, a lo productivo de las diferentes regiones de nuestro departamento. Alcalde, quiero agradecerle por estos minutos. De verdad, nosotros, como le hablo a nombre del equipo de Estamos Conectados, hemos quedado maravillados. Hemos tenido la posibilidad de servirnos un rico chicharrón de trucha. Hemos ido también en el paseo, en las lanchas y hay incluso novedades, ¿verdad?, en cuanto a estos juegos inflables. Hay un montón de cosas que ustedes van a poder disfrutar acá en el municipio de Guatajata. Alcalde, gracias y lo comprometemos para estar presentes, por supuesto, en la próxima feria que usted nos dice, ya está adelantando, que se va a llevar adelante dos ferias más. Estaríamos hablando de tres al año. Imagínense la posibilidad que tiene la gente de venir. Estamos muy cerca de La Paz, aproximadamente una hora. Una hora. Una hora de La Paz. 45 minutos. Imagínense, ustedes parten de La Paz una hora y se encuentran con un paisaje completamente diferente para romper la rutina, para estar al aire libre, para estar con la familia en un increíble paseo. Gracias, alcalde. Muchas gracias, soy agradecido. Yo, Ayala, vengan siempre cuando gusten a Guatajata, porque Guatajata siempre les va a esperar con los brazos abiertos y un fuerte apretón de manos. Ayala, Guatajata. Ayala. Ayala. La cosmovisión de la cultura callaguaya es una estructura compuesta de rituales, mitos, valores y expresiones artísticas. Pero la principal actividad de los callaguayas es la práctica de la medicina ancestral. Destaca su conocimiento sobre el uso de una amplia variedad de plantas medicinales nativas. Actualmente, la medicina callaguaya es ejercida por unas 2.000 personas que utilizan plantas, animales, productos humanos, minerales, amuletos y terapias en sus curaciones. Los conocimientos transmitidos por los padres y los abuelos a los muchachos y niños en su conjunto conforman un patrimonio intangible. El aprendiz tiene que acompañar a un maestro con mucha frecuencia en los viajes que emprenden juntos. El tiempo de enseñanza dura entre 8 a 10 años. Al final de su aprendizaje, el candidato tiene que dar un examen ante el Consejo del Pueblo. Además de sus conocimientos en materia de medicina natural, los callaguayas comparten una cosmología, un conjunto de coherentes creencias que le proporcionan una visión original del mundo, de la cual depende su concepción de la salud, que une la naturaleza, lo espiritual, la sociedad y la persona. Los callaguayas han conservado una detallada clasificación antigua de las plantas y animales, que puede proceder de la época incaica. Los callaguayas son conocidos como médicos viajeros y practican su ciencia en muchos lugares fuera de su hábitat. Las enfermedades que curan incluyen los sustos y aquellas producto de la maldad, cuya curación comparten con los yatiris aymaras. Aún utilizan sus trajes tradicionales. En el caso de los hombres, los identifican sus ponchos rojos con líneas y otros colores y el sombrero. El 7 de noviembre de 2003, en París, la UNESCO proclamó la ciencia y la cosmovisión del pueblo callaguaya como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Y vamos a continuar hablando acerca de esta cultura callaguaya a la que hacíamos referencia. Y estamos nosotros en el Inca Utama Hotel, donde encontramos un museo justamente de la cultura callaguaya. Vamos a ver qué encontramos en este lugar que de por sí, de entrada, ya tiene cierto misticismo. Vamos a pasar, por favor, le voy a pedir a Grover que me acompañe. Estamos ingresando ya a este museo, que es uno de los más visitados de esta región. Uno de los atractivos también que ofrece, por supuesto, este hotel. Lo reiteramos, el Inca Utama Hotel. Aquí vemos de entrada una estatua que representa a los comunarios de esta región de la provincia o más suyos del Departamento de La Paz. Ustedes pueden ver que tiene la vestimenta característica, el poncho de aguayo y también realiza el ritual de la culicu, que es algo muy común en esta región de nuestro país. Está ahí la bolsita también característica, el bastón, que también representa a los callaguayas. Incluso en los bailes, en las danzas que se presentan en las diferentes entradas folclóricas en nuestro país, podemos ver que este bastón es característico de esta cultura, de los callaguayas. Y acá vamos a continuar viendo el fogón donde se cocinaba antiguamente, pero esto es algo que se mantiene en la actualidad. Hay muchas regiones, muchas comunidades del lago Titicaca que también realizan y preparan sus alimentos, cocinan en este tipo de fogón. Ustedes ven ahí, esto está hecho de tierra y bueno, ponen ramas y sus ollitas también que son de bar. A este otro lado, si me permiten, también si me siguen las cámaras, tenemos los tejidos, los tejidos característicos de esta región y por supuesto las famosas ruecas, las conocemos como ruecas, que bueno, sirven para hilar, ¿no es cierto? Ahí está. Estas son piezas que por supuesto se usaban hace muchísimos años, pero que se continúan utilizando en la actualidad. Y bueno, con ellas se pueden realizar este tipo de tejidos. Ahí vemos por ejemplo una pollerita, que son características propias en cuanto a la vestimenta de la región. Pero estamos viendo nosotros lo que es la cultura callaguaya. Y aquí encontramos un mapa, miren ustedes, dice Bolivia callaguaya. Acá están las regiones de nuestro país donde se encuentra presente esta cultura. Tenemos ahí la provincia de Bautista Saavedra, que está a 3200 metros sobre el nivel del mar. Y ahí están las comunidades donde es más fuerte la presencia de esta cultura. Por esta curva, está Cata, Charasani, Pumasani, Huancarani, Amarete, Atique, Niño Corín y Chulina, que son estas regiones que pertenecen a la cultura callaguaya en nuestro país. Vamos a continuar nosotros con el recorrido por este museo. ¿Han podido ver ustedes? Quiero que vean estos detalles de las paredes. Son de adobe, está todo hecho de barro y de paja. Y por supuesto tiene unos soportes, unos pilares de madera. Todo es muy rústico, que realmente te da a entender lo que pasaba antes. Es cuál era la forma de vida anterior, ¿verdad? Hace muchos años atrás. Sin embargo, hay muchas comunidades que todavía mantienen este tipo de viviendas, este tipo de estructura en las paredes, por ejemplo. Aquí tenemos algunas fotografías que corresponden al arado de la tierra y por supuesto las herramientas que ellos utilizan. Ustedes verán que no son herramientas muy grandes, puesto que se trata de que acá están divididos en parcelas pequeñas, no hay grandes extensiones de tierra. Entonces es por eso que no se utilizaba los tractores. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, en esta fotografía, está justamente esta herramienta que está acá abajo, que permitía el arado. Y bueno, se continúa en la actualidad utilizando este tipo de herramientas. Vamos a continuar, seguimos con los tejidos propios de esta región, lo decíamos, los aguayos. Esas figuras que resaltan lo que son las características de la cultura aymara. Aquí tenemos también esto que sirve para tejer. Ahí es donde hacen sus tejidos las mujeres de esta región y logran hacer justamente estos aguayos. Es justamente ahí. Esto es un... ¿Hilar? Un telar. Un telar, un telar, justamente un telar, donde ellas realizan este tipo de artesanías. Y bueno, aquí hay más fotografías que representan lo que es esta cultura, la forma de vida, la vestimenta de los niños, el respeto también que se tiene a los ancianos, a las personas mayores de la comunidad, puesto que representan sabiduría. Y son ellos los que transmiten los conocimientos de generación en generación. Ahora vamos a ver, nos vamos a venir por este lado también. Y aquí hay algo muy peculiar. Ustedes tienen acá una representación de lo que viene a ser el sirguiñaco. Ustedes de repente se preguntan, ¿qué es esto? Y es que es el concubinato establecido por la sociedad callaguaya, como un matrimonio de prueba, en el cual se mantienen relaciones familiares. Si después de un tiempo no existe cariño, solidaridad, o si la mujer es coqueta o floja, entonces el hombre la lleva a la casa de sus progenitores para devolverla. Pero si por el contrario hay amor y comprensión, la relación se formaliza con el matrimonio civil y religioso. Para ello se realiza una ceremonia social llamada tilicuy, que termina con el rapto de la novia, o warmi suakui. Mientras los novios escapan, los padres les tiran piedras en señal de buena suerte. Y ahí tenemos justamente esta representación de lo que les decíamos. Se supone que el hombre está robando a la novia y los padres de ella son los que les empiezan a tirar las piedras, esto en señal de buena suerte. Esto es parte de la cultura, de las tradiciones propias de esta región, de nuestro departamento. Estamos hablando específicamente de la provincia de Omasuyos, en el departamento de La Paz. Y vamos a continuar reflejando algunas de las tradiciones que continúan vivas en la actualidad. Por ejemplo, aquí tenemos la rutucha, más conocida como rutuchi, en este sector del lago. Y ustedes se preguntarán de qué se trata. Y es que es el primer corte de cabello de los niños. Se hace una especie de reunión donde asisten los miembros más allegados a la familia. Cada uno corta un pedazo del cabello del niño y va poniendo dinero, ¿no? Que luego es para ese niño, por supuesto, y para su familia. Entonces, cada persona que realiza el corte de un poco de cabello del niño tiene que poner el dinero en esa especie de bandeja. Vamos a continuar con este recorrido. Tenemos acá la representación de la Pachamama, la madre tierra. Algo muy sagrado dentro de la cultura aymara. Y que, por supuesto, también se irradia a nivel nacional. Y es que nosotros, los bolivianos, tenemos mucho respeto a la madre tierra, a la Pachamama. Y esto es una figura que representa justamente a la madre tierra. Ustedes ven aquí unas velitas. Se preguntarán por qué las tienen ahí. Y es porque los callaguayas realizan rituales justamente de agradecimiento a la madre tierra por los favores recibidos. Es entonces que ponen ahí las velitas, las encienden y es una especie de ofrenda. Bueno, y después de haberles hablado de esto y la madre tierra, vamos ya con lo que representa la medicina tradicional callaguaya. Aquí tenemos ya algunos dibujos, algunas figuras que nos señalan más o menos y nos dan a entender de qué forma se utiliza esta medicina. Antes no habían, por supuesto, estudios de laboratorio, análisis, radiografías. Pero con qué se guiaban estos médicos, estos médicos callaguayas, era a través de las heces de las personas. Vemos ahí, por ejemplo, tenemos unas representaciones que tienen que ver justamente con lo que ellos analizaban. Y ahí tienen ustedes las figuras. A través del sentido de la vista podían ver el color, el olor, y eso determinaba la afección que podía tener la persona. Entonces se guiaban en este tipo de cosas, lo estamos diciendo. En ese entonces no había ningún tipo de estudios que se puedan realizar. Y bueno, ellos se daban modos para saber qué afectaba a las personas. Ahí tenemos algunas fotografías también que tienen que ver justamente con esta medicina tradicional, esta medicina callaguaya. Y por este otro lado ya tenemos también las mesas. Les habíamos mostrado antes algo de ofrendas para la madre tierra como las velitas. Pero en realidad acá encontramos otras que tienen que ver con las mesas. Ahí hay diferentes elementos. Está la coca, no puede faltar la nuez. Dicen, por ejemplo, que al partir la nuez, si esta sale enterita te va a ir bien, si sale negra te va a ir mal. Entonces está también la lana, la lana de llama, que tiene un simbolismo muy, muy interesante dentro de esta cultura. Y aquí tenemos, por ejemplo, algo que tiene que ver con la huilancha. Y esta es la ofrenda que se hace a la madre tierra con la sangre de algunos animales. Esto es algo que también se realiza. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes la fotografía de un médico tradicional, un médico callaguaya que está utilizando un cuy, que es una especie de conejo propio de esta región para calmar los dolores de la persona que asista justamente para algún tipo de revisión. Y aquí tenemos una fotografía de cómo más o menos es que se realiza este ritual. Este es el cuy, es un conejito. Por ejemplo, se dice que a través de él es que se llega a cambiar de alguna forma la suerte de la persona que está siendo revisada. Por ejemplo, para el escritor Saúl Alejandro Maldonado Pérez, la huilancha es una ceremonia ritual donde se ofrenda generalmente una llama, se la degolla con su sangre, se challa o se invita a la naturaleza, esparciéndola a los cuatro puntos cardinales y rociando con ella a la madre tierra o pachamama. Esto es parte de la cultura callaguaya. Ahí tenemos también la representación de lo que ellos ven en el animalito, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, está el corazón, el riñón, diferentes afecciones que se trataban y que hasta ahora en la actualidad todavía se tratan de esa manera. Tenemos aquí también las mesitas. Continuamos con las mesas. Y bueno, los rituales que los médicos tradicionales realizan con los animalitos. Pero no solamente tiene que ver esto con las ofrendas a la pachamama, ¿no es cierto? Ellos, por ejemplo, utilizaban al lagarto para curar algunas afecciones de los huesos. Si es que tenían alguna fractura, alguna luxación o una fisura, ellos utilizaban a los lagartos. Entonces, abren al lagarto por la parte del estómago y lo ponen en el lugar que esté afectado. Por ejemplo, acá el brazo. Entonces, abrieron al animalito, lo ponen ahí y encima ponían una bendita. Y es de esa forma que realizaban las curaciones. Ahí también vemos, por ejemplo, lo que se hacía con la piel de las serpientes. Es una forma también de neutralizar los dolores. Es así como ellos lo conciben. Y también, por ejemplo, aquí un torniquete. Pueden ver ustedes que esto es parte de lo que ellos utilizaban, de lo que ellos realizaban. Y que todavía, lo decimos, tiene presencia en la actualidad. Aquí también vemos una especie de bota, que tal vez ahora es yeso, pero antes se hacía de esta forma. Miren ustedes, con ramitas para mantener, por supuesto, el hueso inmovilizado. Y bueno, ahora estamos ingresando al sector de las plantas medicinales, que también son utilizadas dentro de la medicina tradicional que hay agua. Ya tenemos un montón de hierbas, de plantas que se utilizan. Ahí está, por ejemplo, la hierba luisa. Y tenemos estas figuras que nos enseñan de qué forma se utiliza. Por ejemplo, hierba luisa. Vemos ahí una figurita con una tacita que nos dice que se usa en infusión y que sirve para afecciones del corazón y del sistema digestivo. Está el airampu, la naranja, incluso la cebolla, la chacataya, andresuaya, sidra, floripondio, clavela, azucena, ajo. Un montón de plantas tradicionales que se utilizan dentro de lo que es la medicina cayahuaya. Acá, por ejemplo, incluso el arroz, la retama, nogal. Ahí tenemos el cedrón también que, miren ustedes, nos muestra que están acá justamente las hojitas en esta figura. Se realiza en infusión y sirve para el aparato digestivo. Y en el caso de que lo hagan hervir y no sea como una infusión, esto sirve para los pulmones. Entonces son así, una variedad de plantas medicinales que sirven obviamente para tratar diferentes afecciones. Hay un montón de plantas que se utilizan y que son propias, son características de esta región, lo reiteramos, de la provincia de Omasuyos, del departamento de La Paz. Y así es como les vamos mostrando, les vamos reflejando todas estas plantas medicinales que son empleadas dentro de lo que viene a ser la medicina cayahuaya. Y acá también tenemos cosas muy interesantes. A ver, encontramos aquí ya almacenadas algunas plantas, por ejemplo, el copal, la selga, anís, romero, apio. Y bueno, un sinfín de plantitas que ya eran puestas en diferentes envases y se las almacenaba de esta forma. Acá, por ejemplo, la placenta humana que dicen que tiene una serie de propiedades, sobre todo para la piel. Entonces es que ellos también utilizan este tipo de recursos para poder calmar algunas afecciones. Y aquí hay otras plantas, especias también que tenemos pimienta, es el cacao, la canela. Y aquí, por ejemplo, una víbora que está en alcohol. Se dice que el alcohol de esto ayuda a los dolores musculares. Lo mismo pasa con el tema de los lagartos. Los ponen en alcohol y es ese alcohol que de alguna forma alivia los dolores que uno pueda tener. Vamos a continuar. Y estamos ahora con la fauna propia de esta región. Nos dicen que por acá hay algunos reptiles que están también aquí representados en el museo. Están ahí estos animalitos propios también de la región. Tenemos también algunas aves que son propias de este lugar. Por supuesto, el lago Titicaca, que está representado acá también. Y que desde luego lleva cierto misticismo del que ya habíamos hablado. Pero también dentro de la fauna que corresponde a este lugar, no puede faltar el titi o gato montés. Ahí está el titi, un hermoso ejemplar que habita en esta región. Realmente muy bello. Y bueno, una serie de animalitos que viven en esta región. Vamos a continuar nosotros mostrándoles algunas piezas que se utilizan también dentro de las mesas. Lo decíamos, hay mesas de dulce. Por ejemplo, ahí ven ustedes estas simbologías, estas figuras. Ahí dice para la suerte, para la salud, para el amor. Y todo esto es dulce. Se dice que a la Pachamama, a la madre tierra, le gusta todo lo que es dulce. Y tenemos ahí también otra serie de representaciones que tienen que ver ya con la escritura que se manejaba años atrás. Y por supuesto también con algunas artesanías, algunas representaciones de cómo concebían ellos el mundo, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, artesanías que representan a los animales de la región. Acá, por ejemplo, el tema de la fertilidad, la dualidad, chachahuarmi, hombre-mujer. Esto es muy importante, muy relevante dentro de la concepción del mundo andino. Siempre es algo que se toma en cuenta. Y por este sector tenemos la representación de lo que viene a ser el Día de los Difuntos. En esta región del lago Titicaca también se siguen las tradiciones que están presentes y latentes a nivel nacional. Y tiene que ver con la mesita que todos armamos en el Día de todos los santos justamente para nuestros difuntos. Y hay elementos que no pueden faltar. Por ejemplo, la escalera que dice que es a través de la cual las almas llegan hasta donde nosotros estamos. Es decir, bajan del cielo. Y al día siguiente justamente suben por ahí para volver. Están ahí las representaciones de los panes de todos santos, las tantahuahuas. Ahí están las caretitas que se las mueven, que son muy propias de esta festividad de todos santos. El caballo también que no puede faltar. Y los platos. Ustedes saben que se pone en la mesa de todos santos el plato favorito. Todo aquello que le gustaba al difunto. Y es así como ellos lo arman. De repente nosotros en las ciudades lo hacemos en nuestras casas, en una mesita. Pero ¿qué se hace en esta región de nuestro país? Se va directamente a los cementerios, a las tumbas. Y se arman este tipo de mesas. Miren ustedes con la caña de azúcar. Y bueno, todos los elementos que forman parte de la festividad de todos santos. Vamos a continuar. Ya estamos por el sector que representa a las minas. Tal vez no de esta región, pero sabemos que las minas y los mineros han tenido un papel fundamental dentro de la historia de nuestro país. Y esto es justamente lo que se ha querido representar, ¿verdad? Ahí están las minas. Esto representa un socavón. Aquí tenemos las figuras que representan a los mineros. Miren ustedes. Ahí está el casco, el guardatojo, que es así como se lo llama. Y por supuesto de esta forma es que ellos trabajan en las minas. Y ahí vemos también las representaciones de los minerales que encontramos, ¿verdad? Dentro de ellas. Por ejemplo, el oro. Que es una representación esta de una mina. Y ahí, por supuesto, a lo que no puede faltar, el tío. El tío que es a quienes ellos le hacen ofrendas también, por supuesto. Y piden su protección durante las largas jornadas laborales que tienen. ¿Cómo hacen esto? Tienen una especie de ritual en el que utilizan alcohol y también cigarros. Justamente como ofrenda al tío. Esto dentro de lo que son las minas. Y vamos a continuar. Acá también vemos parte de la representación de lo que son los cementerios. La forma en la que se enterraba. Y todavía se entierra a la gente que fallece en esta región. Se los entierra en el piso. Y ya estamos a punto de concluir esta visita, este recorrido por este museo. Que corresponde a la cultura callaguaya. Y que se encuentra en el Inca Utama Hotel. Acá en el municipio de Guatajara. Y acá tenemos un lugar muy representativo. Y es justamente el final del recorrido. Que tiene que ver con la cultura callaguaya. Acá cuando usted viene de visita. Usted se hospede en este lugar. Lo está esperando. El callaguaya. ¿Qué hace? Él le lee la suerte en coca. Y le dice cómo es que le va a ir. Si es que tiene que cuidarse de alguna enfermedad. Ellos a través de los saberes ancestrales. Pueden saber este tipo de cosas. Y por supuesto alertarnos. Ven ustedes ahí algunos elementos que ellos utilizan. Está por ejemplo el poncho. Está ese aguayo en el que ellos extienden. Y bueno, ponen ahí las hojas de coca para la lectura correspondiente. Y son elementos propios de lo que utilizan. En lo que se refiere a la lectura de suerte de los médicos callaguayas. Si usted viene por esta región. Aproveche para conocer un poco más acerca de la cultura de ellos. De sus saberes ancestrales. Y por supuesto de todo lo que tiene que ver con esta cultura. Que llama bastante la atención. Que es muy, muy peculiar. Acá en esta región del lago Titicaca. Así que los invitamos nosotros a venir. Y de esta forma nosotros vamos a cerrar este recorrido. En este lugar que de por sí tiene cierto misticismo. Cierto encanto. Que seguramente a usted le va a llamar mucho la atención. Seguimos con más. Estamos conectados. Y de esta forma hemos llegado al final de su programa. Estamos conectados al aire libre desde esta región. El municipio de Guatajata. En la provincia de Masuyos. Del departamento de La Paz. Un lugar maravilloso. Que nos ofrece un paisaje realmente único. Que ustedes pueden venir aquí a apreciar. Y por supuesto a disfrutar en familia. Han sido ustedes muy gentiles con nosotros. Hasta una nueva edición de su programa. Estamos conectados al aire libre.